alianza lima aún puede ser tricampeón sin jugar una final que resultados necesita si el equipo íntimo gana en la última fecha del torneo clausura y en simultáneo recibe la ayuda de otros clubes podría quedarse con el título de la liga 1 de forma automática aunque la suerte de alianza lima en el torneo clausura 2023 parece ya decidida la infartante última fecha que tendrá esta competencia les da un pequeño margen a los hinchas íntimos para ilusionarse el equipo dirigido por mauricio larriera ha tenido un desempeño irregular en las últimas semanas lo cual provocó que quedara algo relegado en la lucha por el certamen corto ante este panorama muchos se encuentran ya resignados a tener que jugar una final para alcanzar el tricampeonato pero la consagración automática no deja de ser una posibilidad real al margen de lo que pase en la jornada 19 los blanquiazules ya tienen un lugar asegurado en una eventual definición por el título nacional sin embargo si los bicampeones quieren evitarse la molestia de tener que jugar estos dos partidos extras deberán ganarle a deportivo garcilaso y esperar resultados favorables en estos cotejos universitario versus espor huancayo y binacional versus fútbol club melgar alianza lima como puede ser campeón sin jugar una final como ya se mencionó la primera misión de los victorianos será vencer de visita al pedacito de cielo la tarea no será sencilla puesto que el club cusqueño tendrá a su favor la altura de la ciudad imperial y asimismo buscará asegurar su clasificación a la copa sudamericana además de cumplir con esta condición alianza debe esperar que los cremas pierdan frente al rojo matador y el dominó también caiga o a lo mucho sume un empate ante el poderoso del sur sólo de esta forma lo superará en ambos en puntaje en la tabla de posiciones del torneo clausura con lo cual ganará este certamen corto y al haber conseguido previamente la apertura se adjudicará el campeonato de forma automática conforme a las bases de la liga 1 alianza en el torneo clausura es tercero con 34 puntos dos menos que líder universitario de deportes y en la programación de la fecha 19 del torneo clausura los partidos de los equipos que todavía tienen chances de campeonar se jugarán el mismo día domingo 29 de octubre a la misma hora o sea a las 3 de la tarde ahí está deportivo garcilaso ante alianza lima en el estadio inca garcilaso en el cusco en lima se va a jugar la u ante huancayo y en el guillermo briseño rosa medina en juliaca binacional ante el fútbol club belgar